Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo. Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza. Es el título de la exhortación pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana, dada a conocer este jueves. Los prelados realizaron un llamado al régimen de Nicolás Maduro a buscar una solución a los graves problemas por los que atraviesa el país. En rueda de prensa, el arzobispo de Cumaná, Monseñor Jesús González de Zárate, afirmó que el país necesita una solución a la crisis que enfrenta en la actualidad y en nombre de la Iglesia ratificó que la salida al conflicto pasa por nuevos comicios, con condiciones además de cambios en la vida política y económica. En la exhortación está clara nuestra posición con respecto a la presidencia de quien en este momento ejerce el poder ejecutivo. Creemos que para que se den las condiciones debe retirarse de esa posición, para que se den realmente unas elecciones, como aquí lo dicen, que se den las condiciones para que sea libre y responda a la voluntad del pueblo soberano. Nuestra realidad marcada por el sufrimiento y el dolor de las mayorías. Reiteradamente hemos descrito la compleja y dramática situación política, económica y social que vive Venezuela y que tiende a grabarse cada día. La conferencia episcopal instó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales y el Ministerio Público a cumplir sus deberes constitucionales para erradicar las prácticas de persecución y tortura que asegura imperan en la nación. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han perdido la vida en supuestos enfrentamientos con fuerzas estadales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad. El llamado de la Iglesia Católica llega la misma semana en la que la dictadura materializó otro atropello contra las víctimas de la tortura. Luego de 12 días a la espera del cuerpo del capitán de fragata Rafael Ramón Acosta Arevalo, fallecido en manos de funcionarios de la Dirección General contra Inteligencia Militar, una inhumación totalmente controlada por funcionarios del Estado, se llevó a cabo el pasado miércoles y respetando por completo la voluntad de sus familiares. Luego del entierro, el abogado del militar Alonso Medina Roa dijo que no cesarán en la lucha por conseguir justicia en el caso que confirma que en Venezuela se ha institucionalizado la práctica de las torturas. La lectura que nosotros le damos, como lo refería hace unos minutos, es que pareciera ser que el gobierno nos está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. Comenzaremos un proceso jurídico a los fines de constituirnos como querellantes y por supuesto pedir con todas las limitaciones que hemos tenido la práctica de una serie de diligencias de investigación a los fines de determinar la responsabilidad penal de todo y cada uno de los autores. Entendiendo que hay una legislación vigente sobre la tortura que refiere responsabilidad individual y también refiere responsabilidad sobre la cadena de mando y cualquier persona que haya tenido conocimiento de esta situación. La diputada Delsa Solorza nos informó el mismo día que tanto la defensa como activistas por los derechos humanos han establecido contacto con la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para poner al tanto de lo que ocurrió con el caso del militar muerto mientras estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No basta pues con que a usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Denuncias van y vienen y las soluciones no se vislumbran. En un señalamiento no menos grave apunta a que funcionarios de Nicolás Maduro resguardan en territorio venezolano al ex líder guerrillero de las FARC, Jesús Santrich. El congresista colombiano y ex comandante de las FARC, Jesús Santrich, habría ingresado a territorio venezolano por la frontera compartida entre el departamento de La Guajira y el estado Zulia, según información aportada por el director de Fundarredes, Javier Tarazona, quien consignó detalles en un documento entregado este jueves ante la Fiscalía General venezolana. En el acuerdo de paz, en territorio venezolano andan como Pedro por su casa. En la alcaldía del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, se desarrollan reuniones que las dirige el comandante Eliezer, jefe del ELN en el estado Zulia. En lugares como la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua, se han desarrollado reuniones en las últimas semanas con la presencia de alias Pablito, de Iván Márquez y otros actores que dirigen la disidencia de la FARC, el ELN y el EPL en territorio venezolano. Frente a la solicitud que ha hecho el estado colombiano a través de Interpol, de la búsqueda de Jesús Santris, no nos cabe duda que este personaje, junto a otros actores, han sido tratados diplomáticamente por quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. De hecho, han traído con bombos y platillos, custodiados, resguardados, han incluso atacado a la propia prensa cuando han querido darle seguimiento a la presencia de Rodrigo Grande en Venezuela. El panorama de una semana más en el transcurrir de una crisis que se incrementa a pasos agigantados, mientras los venezolanos siguen escapando del país. Las calles de todo el territorio, transitadas por incrédulos y optimistas, son el escenario para una cotidianidad sumida en la incertidumbre, el drama, la impotencia, pero también la esperanza de que, como muchos aseguran la salida al conflicto, está a la vuelta de la esquina. Gracias. 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 Gracias.